Durante el pasado congreso de la Asociación Panamericana de Ophthalmología, Heidelberg Engineering, junto con ARFAMEX, desarrollaron un symposium de desafíos diagnósticos a través de tomografía y coherencia óptica en patología macular que consistió en las siguientes preguntas. En primer lugar, debemos pensar si a este paciente hay o no que inyectarle. En base a la presencia de esos, entre comillas, quistes, ¿estaría indicada o no la inyección intravitra de un fármaco antiangiogénico o corticoide? En segundo lugar, ¿qué estamos viendo en la imagen? ¿Cuál es el nombre de los depósitos predominantes en este caso? Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la aproximación terapéutica para este paciente? Vemos la imagen de autofluorescencia a la izquierda y la imagen de tomografía de coherencia óptica muy peculiar pero característica, a la derecha. Cuarta pregunta. ¿Qué síntomas podría referir este paciente? De nuevo, una imagen tomográfica muy peculiar pero al mismo tiempo patognomónica y diagnóstica de una entidad. Y la última pregunta de este primer bloque. ¿Cómo llamamos a la patología que presenta esta imagen tomográfica característica que se correlaciona con esa imagen ovalada en la reflectancia infrarroja? Cinco preguntas muy características en cuanto a la imagen, el aspecto tomográfico. Vamos a pensar sobre ellas. Realmente no sería necesario administrar ningún tratamiento intravítreo a estos pacientes. Este paciente lo que presenta son unas celangiectasias maculares idiopáticas de tipo 2, MACTEL de tipo 2. Está ampliamente descrito los cambios tomográficos que pueden acontecer en estos pacientes. Además, suele haber cierto grado de evolución desde esos espacios o cavidades hiporreflectivas que hemos visto en la imagen hasta estadios más avanzados en los que se presentan incluso agujeros lamelares, hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina y otra serie de aspectos perfectamente descritos en esta publicación, en esta referencia bibliográfica que recomiendo consultar para tener un mayor conocimiento de esto. Respecto a la segunda pregunta, vemos el aspecto tomográfico característico de los depósitos drusenoides subretinianos o drusas reticulares o pseudodrusas reticulares. Inicialmente fueron descritas como aquellas que se resaltaban con el empleo de una retinografía con filtro azul, como vemos en la imagen por el grupo francés. Mucha mejor definición respecto a la retinografía convencional cuando empleamos filtros de luz azul. Mucho más efectiva para la detección es la reflectancia infrarroja con ese aspecto moteado tan característico, puntiforme o más en patrón interlazado en forma de cintas. La tecnología multiespectral, gracias a la aportación de la reflectancia infrarroja, nos permite visualizar y localizar esos depósitos con mucha mayor eficiencia que la retinografía convencional. Un ejemplo obvio de esto que estamos hablando, retinografía versus imagen multiespectral. Y desde luego la OCT es patognomónica, dado que estos depósitos se caracterizan por estar presentes por encima del epitelio pigmentario de la retina. Y en función del grado de evolución que tengan, pueden estar confinados por debajo de la línea de los elipsoides o incluso erosionar tanto esta como la membrana limitante externa. Distintos estadios que van evolucionando, los depósitos van extendiéndose a través de la mácula pero siempre quedan por encima del epitelio pigmentario de la retina y de ahí el nombre de depósito drusenoide subretiniano, por encima del epitelio pigmentario de la retina en el espacio subretiniano. ¿Cómo trataríamos esto? Pues realmente no hay razón de tratar. Se trata de un fenómeno de plató, no del epitelio pigmentario de la retina como muy bien apunta la doctora Dolz gracias a sus trabajos con Christine Curzio. Se trata de depósitos laminares basales que quedan con ese aspecto hiporreflectivo característico simulando fluido subretiniano, no es fluido subretiniano, es un plató que representa una forma evolutiva atrófica habitualmente asociada a depósitos drusenoides subretinianos y que siempre tienen ese aspecto tan característico. Esencial recordar que no precisan tratamiento anti-angiogénico, no es fluido subretiniano, es un fenómeno atrófico. En cuarto lugar veíamos este cambio tomográfico que en la inmensa mayoría de casos es asintomático. Se trata de... ...de una excavación coroidea focal, inicialmente descrita por Lillian Paul como una concavidad a nivel de la coroides que luego se vio que podía o no acompañar la retina neurosensorial a esa concavidad, a esa excavación, siendo conformacional cuando esto es así o no conformacional como en la imagen que estamos viendo. Y recientemente Bailey-Freund ha incluido esta excavación coroidea focal dentro del espectro de enfermedades pachicoroideas. Por lo tanto, es un cambio tomográfico a tener en cuenta y simplemente hacer un seguimiento evolutivo con observación sin esperar que este cambio tomográfico en sí produzca ningún tipo de sintomatología. Efectivamente, y de acuerdo con la descripción del doctor Bailey-Freund, vemos como existen pachivasos asociados a los fenómenos de excavación coroidea focal en la inmensa mayoría de casos. Y es importante distinguirlo de este otro signo tomográfico de localización peripapilar que es una cavitación intracoroidea peripapilar. En este caso sí que puede producir alteraciones en el campo visual, se asocia habitualmente con discos oblicuos y estafilomas inferiores, puede visualizarse en el fondo de ojo como una lesión amarillenda anaranjada y eventualmente puede ser progresivo. Así que, cuando veamos pacientes miopes con cavitaciones intracoroideas peripapilares, sería muy recomendable hacer un seguimiento con campos visuales. La última pregunta de este primer bloque es ¿cómo llamamos a esto? Y esta imagen tomográfica es súper característica de las aperturas del epitelio pigmentario de la retina descritas por el grupo de Kierkes. Es posible que se trate de una evolución, de un desprendimiento avascular del epitelio pigmentario. Se presentan de manera peculiar como discontinuidades redondeadas o ovaladas del epitelio pigmentario en la autofluorescencia y deben distinguirse, obviamente, de las roturas del epitelio pigmentario porque no hay ningún tipo de ondulación o retracción en el mismo, sino que se trata de aperturas que si las pensamos tridimensionalmente es por lo que aparece esa discontinuidad redondeada u ovalada en la imagen de autofluorescencia. Cada vez son más los reportes que hablan de esto. Eventualmente, esas aperturas pueden evolucionar hacia fenómenos de atrofia establecida y avanzada tanto de la retina externa como del epitelio pigmentario de la retina. Y eventualmente también pueden presentarse en la evolución tanto de lesiones viteliformes adquiridas como de desprendimientos dulcenoides del epitelio pigmentario de la retina. Esto concluiría la primera parte de este test. Y siguiendo con ese challenge para conocer signos tomográficos característicos, tenemos otras cinco cuestiones. ¿Qué enfermedad sistémica se asociaría a estos cambios tomográficos que se corresponden con esos hallazgos en el examen de fondo de ojo? Mismo paciente en el ojo derecho de localización papilar, en el ojo izquierdo de localización retiniana. Siguiente cuestión. ¿Qué síntomas sistémicos podría presentar este paciente con ese aspecto tan peculiar de la región foveal? Ese alargamiento, ensanchamiento de la depresión foveal y esa irregularidad de la superficie interna. Incluso, si nos fijamos en la reflectancia infrarroja, vemos una especie de cristales o depósitos asociados. Siguiente cuestión. ¿Cuál de estas tres lesiones tomográficas asociadas a DMAE neovascular tiene mejor pronóstico visual? Cada una de ellas representa un ejemplo característico y típico de cada uno de los tres tipos esenciales de lesiones neovasculares asociadas a degeneración macular asociada a la edad. ¿Cuál tiene mejor pronóstico visual? Última cuestión. ¿Cuál es el pronóstico de este caso? ¿Qué estamos viendo en la imagen tomográfica? ¿Y qué es lo que puede suceder en el corto y medio plazo? ¿Cuál sería el pronóstico visual de un paciente con una lesión tomográfica como la que se presenta en la imagen? ¿Cuál sería el pronóstico visual de un paciente con una lesión tomográfica lesión característica y diagnóstica de una entidad? Así que vamos a evaluar si las respuestas que habéis pensado eran o no correctas. Respecto a esta cuestión, lo que vemos en la imagen son amartomas astrocíticos. Los amartomas astrocíticos son un hallazgo oftalmológico típico de la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville con una imagen tomográfica altamente peculiar, con esas lesiones hiperreflectivas en forma de palomitas de maíz como habitualmente se definen cuando están sobre todo localizadas en la región papilar con una hiperautofluorescencia también característica y con un aspecto en el fondo de ojo realmente muy característico también, los amartomas astrocíticos. Se trata la esclerosis tuberosa de una enfermedad de herencia autosómica dominante con una serie de cambios incluso con riesgo vital que debemos conocer. Por lo tanto, cuando veamos amartomas astrocíticos, sobre todo en casos bilaterales o multifocales, tenemos que plantear la posibilidad que se trate de una enfermedad de Bourneville. Y estos amartomas deben ser seguidos periódicamente porque los doctores Shields evidenciaron que eventualmente puede haber un crecimiento progresivo que induzca desprendimientos de retina exudativos con fenómenos de glaucoma neovascular asociados. Un poco más complicado, si no hemos visto ningún caso de esto, era esta pregunta. Es típico del síndrome de Alport en el que, como conocemos, se trata de una enfermedad genética con afectación renal, auditiva y ocular producida por mutaciones en el colágeno de tipo 4 presente en la membrana limitante interna, entre otros sitios. Los hallazgos oftalmológicos típicos son el lenticono, las opacidades corneales y a nivel macular, debido a esa mutación del colágeno de tipo 4, podemos ver simplemente ensanchamientos de la región foveal o incluso evolucionar a agujeros maculares y retinopatía. Penúltima cuestión. ¿Cuál de estas tres lesiones neovasculares tiene mejor pronóstico? Respecto al fenotipo neovascular, de acuerdo con la propuesta de Bailey Freund, sabemos que existen lesiones de tipo 1 localizadas por debajo del epitelio pigmentario de la retina que cuentan por el 40% de casos en general que se caracterizan por la presencia de fluido subretiniano de baja densidad que tienen mejor visión basal y asimismo conservan mejor visión a largo plazo. Es muy infrecuente el desarrollo de atrofia del epitelio pigmentario en este tipo de lesiones neovasculares. Menos frecuentes son las lesiones neovasculares de tipo 2 en pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Menos del 10% de casos. Se caracterizan por presentar fluido intrarretiniano, peor visión tanto basal como en el largo plazo y frecuente desarrollo de fenómenos de fibrosis subretiniana. Estas lesiones quedan por encima del epitelio pigmentario de la retina en el espacio subretiniano. Y por último, las lesiones neovasculares de tipo 3. Aproximadamente un tercio de pacientes con degeneración macular asociada a la edad neovascular va a presentarlas. Experimentan recurrencias periódicas de fluido intrarretiniano con buen pronóstico visual a corto plazo, pero mal pronóstico visual a largo plazo derivado del desarrollo multizonal de atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Lo que vemos en esta imagen es un desprendimiento drusenoide del epitelio pigmentario de la retina. Y conocemos, de acuerdo con el reporte de LARETS, que es muy frecuente la evolución o involución atrófica, llegando a desarrollar estadios avanzados de degeneración macular con atrofia mayoritariamente o neovascularización hasta en el 42% de casos antes de los 5 años del diagnóstico. El ciclo de biogénesis es un poco más prolongado y cuando estos desprendimientos drusenoides colapsan lo hacen más rápido. Vemos una imagen multiespectral de ambos ojos con la correspondiente angiografía fluorescínica en un paciente que es en su ojo derecho presenta coalescencia de drusas blandas formando un desprendimiento drusenoide del epitelio pigmentario de la retina. Y en estos casos, la OCTA nos va a ayudar a poder evidenciar si hay o no flujo porque muchas veces es un error de indicación de tratamiento antiangiogénico derivado de la morfología peculiar o de esos pequeños niveles de fluido subretiniano que pueden aparecer asociados a los desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario de la retina. Si prestamos atención a la imagen del V-scan con flow overlay, vemos como estos pacientes, al igual que las lesiones vitiliformes adquiridas, como se ve en la imagen inferior, no presentan signos compatibles con neovascularización asocial. Así que la OCTA nos puede ser de mucha ayuda para descartar la presencia de neovascularización secundaria tanto en desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario de la retina como en lesiones vitiliformes adquiridas. Aquí vemos un ejemplo precioso de un enorme desprendimiento drusenoide del epitelio pigmentario de la retina y para terminar vemos una imagen característica de una lesión vitiliforme adquirida. Las lesiones vitiliformes adquiridas son depósitos de alta reflectividad localizados entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Y del mismo modo como veíamos en los desprendimientos drusenoides, pueden evolucionar hacia la atrofia derivado de un fenómeno de catch-up con reabsorción repentina y masiva del contenido de lipofuscina. Esto sucede en más de un tercio de casos. Y en un 10% pueden desarrollar también fenómenos de neovascularización de tipo 1, por lo tanto deben estos pacientes ser monitorizados y advertidos respecto al pronóstico visual que presentan. Vemos un paciente con DMAE en el que vemos la lesión vitiliforme central autofluorescente-hiperautofluorescente en la imagen de autofluorescencia que desaparece, lo cual es característico, con una retinografía con filtro azul. La imagen tomográfica es constante y vamos a ver la línea de elipsoides formando un techo sobre el depósito hiperreflectivo de la hipofuscina que asienta en la parte externa sobre el epitelio pigmentario de la retina. Puede presentar distintos fenómenos de reabsorción parcial, como vemos en la imagen inferior derecha, pero esto no quiere decir que haya una neovascularización asociada. Puede formar un pseudohipopion, dado que esa imagen de la que estamos hablando es vertical, tenerlo presente, y no implica exudación. Por lo tanto, no requiere tratamiento antiangiogénico. La típica imagen de angiografía en estos casos, en los que la OCTA nos permite tratar la coexistencia con fenómenos neovasculares. Mucho más útil utilizar el B-scan con el Flow Overlay que la reconstrucción ANFAS en estos casos, porque las irregularidades presentes hacen que los fenómenos de segmentación fallen y podemos tener falsas interpretaciones de la reconstrucción ANFAS. En ambos casos, a medida que recorremos con el B-scan con Flow Overlay la lesión, vemos que no existe evidencia de flujo en ninguno de ambos casos. Por lo tanto, no hay neovascularización asociada. Por lo tanto, no requiere tratamiento antiangiogénico, pero no olvidemos que más de un tercio de los pacientes, a lo largo de la evolución, va a experimentar un colapso con evolución atrófica severa de la región donde esté localizada la lesión vitaliforme, habitualmente foveal, y por consiguiente, con un impacto importante sobre la función visual. Gracias por ver el video.